¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un novio por YouTube. Gente, antes de empezar el video de la actualización, tengo que decir algo. Hay un anuncio super mega rápido. Hoy día al final se iba a ver stream. Recuerden que ayer dije, hay gente, no va a ver stream porque iba a salir, no sé de cosa, llevar a mi hermana por el paro. Va, la cosa es que Perú Chat está que arde ahorita. Perú está ardiendo, todo está movilizado, gente. No hay carros, no hay buses, así que es literalmente imposible salir. Así que, pues bueno, gente, va a ver stream todo tranquilo, una cosa impresionante. Lo que sí, mañana stream, no estoy seguro, pero veremos, pues veremos, veremos. Una cosa simplemente impresionante, loco. Ahora, ¿de qué es la actualización, weird? ¿La actualización más grande de The Ocean Islands? No, no, amigo, esta no es la actualización más grande de The Ocean Islands. Es la actualización más pequeña, creo, es la actualización más pichipocha. O sea, son cositas, ¿no? O sea, mira, ahorita te lo leo. He added a new merch tab to the shop. O sea, básicamente te están diciendo que no, que no sabes inglés, amigo. Yo te digo, amigo, lee esto. Y tú, pues bueno, no, vas a leer aquí el English for you. Y como sabes, gente, no te preocupes. Yo aquí tengo la solucion. Te lo he traducido. Obviamente, amigo, acá traduciendo todo, una cosa simplemente impresionante. Gracias, gracias, aplauso, deja tu like, amigo, suscríbete y dale like, loco. Ah, wait, ya que te he traducido, obviamente, gente, me debes saber básicamente que, gente, hacemos directo todos los días a las 3pm hora peruana. O sea, a las 2pm hora México, 3pm Perú, Ecuador, Colombia, 4pm Bolivia, Venezuela, 5pm Argentina, Chile y Uruguay. Y 10pm hora España, loco, una cosa simplemente impresionante. Ahora, déjame, básicamente, poder respirar porque estoy medio enfermo. Déjame leerte esto, mi querido amigo, no te preocupes. No te preocupes, no you worry, be happy. A ver, han puesto una nueva pestaña en la tienda. Básicamente, han añadido, añadido. Ah, no, acá está lo mismo, ¿no? Ah, bueno, han hecho un copypaste, un copypaste, loco, ¿dónde está la tienda? Han añadido una nueva pestaña, creo que de recompensa, no estoy seguro. Déjame, oh, oh, y esto es la ropa. O sea, tú quieres que yo compre la ropa. Ah, chistoso, me están vendidos hijos de Cés. Ah, bueno, ah, ah, bueno, o sea, esto, esto es lo que, uy, esto está bonito, ¿eh? ¿Y esto cómo iría? O sea, yo agarro esto y acaba de capturar Super Sasha Shin. Mío, random, ¿eh? Pero como que, bueno, una cosa simplemente impresionante. ¡Ay, ay, ay, niño! ¿Eso qué más? La posibilidad de chillar. ¿Cómo que de chillar? Ah, es quick. Ah, va. Ya, ya, creo que es, ok, 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 hacer chillarlo. No sé si se escucha, va a ver, momento, momento, quiero que se escuche. Espera, espera, espera. ¡Qué nueva adición, bro! Y dice cosas, ¿eh? Detente. ¡Auch, au, 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 stop! ¡No, au! ¡Ah! Haz una tremenda la actualización, pues. Es una cosa simplemente impresionante. ¿Qué más han puesto? Eh, dos nuevos emotes. Obviamente no los tenemos. Tenemos cero emotes. Me voy a comprar un emote, ¿no? Porque literalmente estamos aquí todo el rato y como que no tengo emotes. ¿Cómo compro emotation? Tienda. Emotes. 25 robos. Comprar emotes. Obvio, ¿no? Obvio, compramos un emotito. Me quedarían 18.350 robos. Me va a quedar pobre, gente. Emote. ¡Oh! 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 ¡Oh, justo me compré! Justo tocó un dance. Qué nice. A ver, momento, aquí aprobar el dance. Amigo, este... Creo... ¿Qué? ¿No queda un emote? ¡Oh! 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 ¡Está bueno, eh! ¡Está bueno mi dance, bro! ¡Está! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de baile es esto? Bueno, tenemos nueve emotes, gente. Una cosa impresionante. Después, todos nuevos emotes. No me peguen, por favor, joven. Estoy grabando. Ok, ok. Todo bien, todo bien. A ver, ¿qué más han puesto? Déjame leer. Los golpes generalizados ahora se aceleran. Ya no te cogelas. Ya, ya, ya. Entendí, ya. Creo que es básicamente algo de un golpe. No estoy seguro, gente. Una cosa simplemente impresionante. Luego, Facebook ahora apunta donde está el objetivo durante el teletransporte. O sea, más, creo que... La verdad, no sé. Yo voy a ser sincero. Hay algunas cosas que no sé porque yo no conozco los personajes. Medio random. Sí, Will, porque es un video de televisión sin que ya sabes. Porque soy tono-tono. Así que, pues, como que, bueno. La cosa impresionante. Luego, el tiempo de espera para los nuevos glorios ha pasado de 7 a 3 días. Reemplazando la animación de Emote de Konga. Ahora, yo tampoco sé qué es esto. Los muñecos ahora hacen Emote automáticamente cuando están contigo. ¡Vámonos! ¡E-A-U-A-E-A-U-A-E-E! Emote, Emote. Amigo, hola. Emote. Bot, bot. Bot. Botchito, botchito. Botchito. Botchito, por favor. Mr. Botting. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Ay, no, pero hay mucha gente. Déjame hacer mi emoción. No, amigo. No le pides a mi emoción. Flux. Un saludo a la ulti. ¿Y el Emote? ¿Y el bot? Ah, mira, ahí está. Bueno. Me salvé de la espacios de dominos. ¿Pero qué quiere? ¿Quién es este Pachamanga? Ah, bueno. Pachamanga. ¿Dónde está mi robot? Mi bot, bot. Un saludo a mi bot. Uno ya no puede probar los Emotations. ¿Puedo hacerlo de una? Y... No, tremendo. Ah, bueno. Ah, bueno. Es que tremendo, amigo. La actualización. ¿Qué más han puesto? Eh, despertar. Ya, ya, ya. Ok, ok. Arreglado. Es que antes con lo de despertar en servidores privados no se podía. O sea, como que se movía un poquito, básicamente. Eso ya lo arreglaron. Bloqueo suave agarrando reforzados. Arreglado el bloqueo suave del agarre reforzado. Hay algunas cosas que en la introducción que están mal, básicamente. Arreglada la aparición de partículas de destrucción cuando el mapa aún no está cargándose. Esto ni idea. Y arreglado en servidores privados. No se borre. Ya, mira. Eso de la última parte, eso de lista de amigos era un error que siempre salía. Porque en servidores privados había una lista que se tenía que eliminar y la gente no se vía. No se iba, básicamente. ¿Te puedo bloquear? ¿Te puedo bloquear? ¿Te puedo bloquear? O sea, pregunto, ¿no? ¿Te puedo bloquear? O sea, pregunto. Hay que preguntarnos. O sea, ¿te puedo bloquear? Duda. ¿De qué? De todos lados. ¿Qué quiere que ve? Un saludo a Insanity. Una cosa impresionante. Ayer también el guachito. Pues, bueno. Si quiere, sí. Nada. Era bromita. Bromita. Ah, de verdad, gente. Recuerda que en campos de batalla nosotros hacemos policía, básicamente. O sea, les damos fly y todo eso para que empine la cola y todo eso. Si tú quieres ser policía, debes apuntar la frase. O sea, en los comentarios, obviamente, debes poner la frase. Este, este, Will, se te ve el moco. Ahí. Espamea eso. Will, se te ve el moco y el moto de una nariz. ¿Por qué eso, Will? Porque estoy enfermo. Estoy enfermo, así que en cualquier momento se me va a salir todo. Una cosa simplemente impresionante. ¿Quién es este hijo de su mami? ¿Quién es este hijo de su mami? ¿Quién es este hijapazo? Este es Pachamanga, ¿no? Tiene la cara de Pachamanga. ¿Chapamanca? ¿Chapamanca? ¿Es Chapamanca? ¿Así es Pachamanca? ¿Qué es ese nombre? ¿Qué es ese nombre? Poyutos. Will, me saludas en el video. Un saludo a Oscar. Pero, ¿por qué no salen sus nombres normales? Insanity Pachamanca. Yo soy Manolo. Número equivocado. Número equivocado. Medio random. Gente, no hagas de soli. Yo te acepto todos los días, gente. Recuerda que todos los días aceptamos a todos y todos los días eliminamos a todos. Y aquí en Jiu Jiu Charaligans jugamos un jueguito básicamente que es de que yo me pongo ultis infinitas y ahí los voy matando y agarrando a todos así de chipichapa. ¿Dónde está el bot? Amigo bot, robot. No le peguen, no le peguen, no le peguen, no le peguen. No, 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 no. No, la violencia. No, la violencia, porfa. Pero, 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 eh. Emote, emote. ¿No que hacía ese mote conmigo, chistoso? Oye, Gomin. Gomin. Lo que hacía ese mote automáticamente. Me han estafado, eh. El emote le estoy perreando. Le estoy perreando. Perreando. Me está perreando. Gente, recuerda. Todos los días soy stream. Una cosa simplemente impresionante. Así como que, bueno, una cosa de locos. Ok, descontrol total, ¿no? Ahí si estuviera en mi servidor privado hace rato les hubiera repapeado. Ah, güey. Creo que con este, claro, con esto podía cambiar de forma, claro. Me gusta mucho eso de que puedes cambiar de forma. Lo que sí, no cambia los poderes. Porque si cambiara los poderes ya es muy roto, ¿no? Ya estaría muy rotado, loco. ¡Puah! 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 Toma Chapamanca. Ahí está, pues. ¡Puachitoso! Ahí está, pues. ¡Puachamanca! Ahí está. Toma, toma, toma. Un tren. Pero bueno, gente. Eso fue todo. Yo me voy. Gracias por haber sido una cosa impresionante. Así que bueno. Es todo, gente. Yo me voy. Bye, bye. Nos vemos en directo. Bye. Bye. Gracias por ver el video.